Por supuesto, lo nuevo Belgrano es carnicería Marlon Brandoni, bien argentino. Para los que son pelotudos, compra los verdaderos chorizos de puerco que tanto queréis amarse con las bombondiolas y otros embutidos de este mismo animal. Comunicate con nosotros al 7-12-14-2077 y venite acá en la zona de Belgrano, estamos para atenderte. Brandoni, bien argentino. Si sos deportista pero querés chupar en el boliche este fin de semana, metete algo con baja graduación alcohólica. Lo que toma el pájaro Canigia y Paloma San Basilio, tres plumas, el sabor del alcohol nacional. Llega la Argentina, la nueva sensación, el nuevo licor, tres plumas. Los pájaros tienen tres plumas, baja graduación alcohólica y lo bebe el pájaro Canigia, el pichicampana y la cantante Paloma San Basilio. Y licor tres plumas, los deportistas y los artistas tienen su licor. 26 con 80. En esta cuarentena no estás solo, afrontala con un trago, afrontala con anís viejo madero. Anís viejo madero, de espeleta a todo el país. 7, 2, 14, 14, 27,000, 34 y lo compras, eh, 18 pesos con 60. Botellón de litro y medio. Un licor para las fauces de un ganador no puede tener otro objetivo que el de quemar, quemar, quemar. Claro, Arteche, la ginebra que quema, porque te manda la concha de tu madre, espeleta de la puta que te parió. En el nuevo milenio no se necesita insultar para hacer buen humor. Para esto solamente necesitas un trago de ginebra Arteche que quema, 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 quema. Y entonces, manda y la puta que lo tiró de las patas. Claro, se quema es ginebra Arteche, quema, 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 ginebra Arteche y mandala la puta que te parió. Hasta ahora es una santa porquería, pero claro, que el abuelo se cague cuando quiera, porque llegó Bombacha Escarlata, la única tanga 100% látex Pirelli que te contiene la cagada del abuelo. Y dale nomás, que se cague cuando quiera con Bombacha Escarlata, 26,80, toda la docena, todo. Ya sé, no me digas por qué tengo la experiencia, seguro estás en el trabajo, manejas el subte, al goody, el compromiso. Por supuesto, no se puede dejar de trabajar y cuando te está culeando el sorete, ¿qué haces? Y lo dejas salir, por supuesto, déjalo salir, cágate cuando quieras. Con Bombacha Escarlata, Bombacha Escarlata 100%, látex Pirelli que te contiene la cagada del abuelo. Que se cague cuando quiera, 26,80, 6 docenas esta promoción, nombrame. Y se cagó el abuelo y llegó la solución al país. Y tanga Escarlata, la única Bombacha 100% látex Pirelli que te contiene la cagada del abuelo. Que se cague cuando quiera con Bombacha Escarlata, 26,80 la docena. En los cumpleaños de los burretes la verdad que la comida mucho no interesa, con un par de palitos chicitos y otras cositas se los arregla. Pero a los grandes no. Por eso, carnicería Marlon Brandoni trae lo mejor del solomillo de pirco y otros chorizos y embutidos para tu fiesta de nenes. Haceme caso, Marlon Brandoni, avenida Calchaquí, 2365, 2300, 2312 y ahí en San Justo, al fondo. ¿Qué tal, querido amigo? Si este fin de semana no tiene nada mejor que hacer, puede hacer su aporte al club de punta indio de los chicos con síndrome de insuficiencia renal especial que del hospital del cumpleaños feliz. ¿Qué tal, querido amigo? Si este fin de semana no hay nada mejor que hacer y quiere placer, anímate a 1 o 2 round con el atrevido de Charlie, un tucumano que sabe meter la mano como hacen las chicas. 4, 7, 27, 14, 62 de la calle Pavón, Benita y... ¡Qué lindo, Charlie! ¿Por qué conformarse con una o dos empanadas? Si tenés el cariño y el amor de un tucumano, Charlie. Mmm... ¡Qué atrevido, Charlie! 4, 6, 2, 7 de la calle Pavón, Benita y hacete manosear el ganso por un profesional como lo hacen las chicas. Lo mejor de bolón, claro que sí, Charlie. ¡Qué suavidad! Un titánico ladrillazo en los dientes no causa el verdadero impacto. Lo que causa impacto es los besos del tucumano Charlie, un profesional como lo hacen las chicas. Llámanos al 4, 12, 14, 63, 237 y Benita y la calle Pavón y tenés un encuentro round mano a mano con el tucumano Charlie. ¡Qué suavidad, Charlie! ¡Qué atrevido! Llega al país lo último de atrevido Charlie, un tucumano que parece que tiene la piel como lo hacen las chicas. Vos también podés probarlo al 4, 27, 363 de la calle Pavón. Benita y encontró el atrevido Charlie. Mmm... 5 round, 27, 16. Si lo que estás buscando es diversión, estás buscando la presencia de Cristian en tu vida. Cristian, buscándolo en la Taberna do Mar, por supuesto. Vení a Calchaquí, 27, 637, 220 en el partido de Ringuel, en provincia capital. Y vení a hacerte toquete la cosita por Cristian. ¡Un atrevido! Llegan a la Argentina, en especial de tu barrio, las nuevas sardinas importadas de Bolivia, que es petiza porque garpa, porque es cruiz. La sardina petiza boliviana, que tiene otro sabor, otro gusto y otra temperatura. Comprala, porque no tenemos hielo, no hay cadena de frío. Nuevas truchas importadas desde Bolivia Cruz. Luis, la trucha petiza que garpa un montón, porque es secreta. Situado en Villagés, en la almeja fresca y la costa, se encuentra claro la casa de la abuela. Haga como los romanos, coma con la mano. ¿En dónde? En la casa de la abuela. La abuela, la abuela, la abuela. Viene con todo por esos gritos. También con Fafaf va bien. Si este domingo estás al pedo, como siempre, hace tu aporte a la iglesia de Ciro de Paolo, para que crezca y sea grande. Y el chorizo nunca falte en la mesa de los argentinos. Ciro de Paolo, al 4-7-22-350, a Edo Norte, a Upis Aleito. Llega al país, Dromedario Booster, la crema dental que deja los dientes amarillo, amarillo. Dromedario Booster, conseguí la ferretería más cercana a tu domicilio. Aliento perfecto. Dromedario Booster. Si todavía sos un pelotudo que no sabe paladear el tinto dulce, Facundo vuelve al país con su botellón de 12 litros y medio para nunca quedarte a pata. Facundo, tinto dulce, 16 con 20 en todos los supermercados del Ramón. Vuelve al país un clásico de los argentinos. Facundo, un tinto para paladear en familia. Y ahí, por supuesto, en cada comida. Facundo, 26 con 80 el botellón de 6 litros. Queridos, si verdaderamente querés ser atrevido, tomás directamente de la bolsa. Por eso, Fafafa Rubén 2020 te invita a la fiesta de inauguración en Claro, Parque Saavedra 2527 2928. Llámanos y... Año nuevo. ¿Qué tal, querido amigo? Este es un aviso publicitario de Iglesia Pagana Podestá, de Irma Podestá y hermanos. Queríamos darle nuestro testimonio de un fiel que vino ayer por primera vez. Sí, yo llegué ayer y me operaron de HIV y ahora ando joya, joya. Me vuelvo a Paraguay, no me salió trepeso nomás. Así que estás triste, yo tengo lo mejor para vos. Irma Daniela, una chaqueña que viene a probar suerte a Buenos Aires. 17 dulces años para vos. Irma Daniela al 4729 9247 60. Llámale y queda bien con tus amigos porque más de dos tiene descuento. Si esta tarde golpean tímidamente tu puerta, no es otro que Julio Omar Almada, el formoseño maestro del pratacho que viene para arreglar todas tus paredes y esas cositas que uno quiere hacer, como el salpicre y otros arreglos con chaculú y todo. Contratalo al 2946679 arrobagemail.com.ar.esnet Y ahí te hacemos el trabajo, personalmente. Angostinos, berberechos y todo fruto del mar claro en capricho del océano. ¿Dónde? ¿Dónde más que en Villa Giselle? En la concha fresca y la costa. Se encuentra en la casa de la abuela. Hacé como los romanos, coman con la mano. ¿Dónde? La casa de la abuela. La abuela, la abuela viene con fafapa y pollo frito. También vendemos para Roselia, costa. Los campeones no se meten cualquier cosa en el organismo. El legendario Mohamed Ali solo consume milanesas de ave lesama. Lesama, una marca israelí para toda Latinoamérica. Solo se vende en el capital consumir alfajores. Lesama los que Tyson los degusta. Llega al país lo último del grito de la moda israelí para toda Latinoamérica. Las hamburguesas de Guanaco lesama, lesama. Qué ricas que son, probalas con queso derretido. Una suavidad interestelar. Asegúrate el cáncer más grande de pulmón que existe con hamburguesas israelíes. Lesama, se vende todo en el conurbano nacional, nada más. Claro, tu marido aún te trata como una sierva. ¿Por qué no le tirás bien la piola? Para eso está Liz Sofía en la academia donde aprendes a tirar la piola y vuelve a tener las riendas de tu hogar. Sé la luz en los ojos de tu marido. Aprendí a tirar la piola en Liz Sofía Academias. Acordate, Tacuarí 2768 y la playa Villa Gesell. Te esperamos. Telefono Pax Llega a Buenos Aires y alrededores nuevo supermercado chino Maidana. Un golpe a los precios. Estamos en Avenida del Trabajo 27, 233.425. Venite y date una vuelta. Promoción en vinos. Querido amigo, vos querés saber por qué Lili Manol maneja el camión y por qué tiene una pija de 22 por 7. Contratá camioneros con vergas gigantes para tu cuestión anal. Al 3, 7, 14, 22, 12, 14, 200. Y llévate un camionero directo a tu casa como Taxi Boy. Llega al país lo último de Jugos Manfredini en sobrecitos para hacer dos litros. Rinde, por supuesto. Acá me apuntan. Y además, claro, nuestro nuevo sabor leche de cabra. Jugos Manfredini directo de Bernal para todo el país. Consumir. Los chicos vuelven al colegio. No los dejes con apetito y sed. Mostrales que existe el sobrecito en polvo para disolver. Manfredini los nuevos jugos. Cuatro quizos, leche de cabra y café amargo. Nuevos jugos exprimidos en el momento. Cuanto Manfredini de Bernal al país. 7, 7, 7, 2, 47, 1366 de la calle. Por supuesto. Carolina de Mónaco. Vení a Bernal y lleváte dos sobres por persona. Claro, queridos amigos. Todo lo que busca el paladar en este 2020. Jugos Manfredini exprimidos en el momento. Probá nuestro nuevo sabor chocolate y chocolate amargo. Atrás del aeropuerto de Ezeiza lo vendemos. 15, 9. No hay nada peor en la vida que se te escape la mascota en la plaza y los niños lloren. Para esto la solución es utilizar collares de ahorque mangeri. Todos los tamaños, todos los colores y los mejores precios. Collares de ahorque mangeri. No te lo pierdas y feliz captura. Último momento. Chacinados mangeri. Un golpe de sabor. Lo nuevo de Delicias del Mar. Una empresa líder en el comercio. En plaza. Lo que tenemos son conitos de riñones de mantarraya fritos. 160 pisos el cono de 20 unidades. Adquirirlo, por supuesto, otro éxito de laboratorio. Yrigoyen. Y de una empresa líder. Les ama. De Israel para todo el planeta. Acaba de salir a la venta el nuevo botellón de 2,5 litros de Marconi. Tinto dulce de mesa Marconi. El tinto clásico de los argentinos. 16,80. Marconi. A disfrutar. Si ya sabes de memoria que en la picada previa al asado este domingo con los chicos, te vas a bajar un tinto clásico de vino. Para eso, para que no falte, botellón 2,5 litros de Marconi. El tinto dulce clásico argentino. 16,80. 16,80. Todos los kioscos. La última moda en Europa indica que lo clásico es el tinto en polvo Marconi. Disolvelo en un litro de agua y vas a conseguir toda la magia de la fruta. Marconi. El tinto dulce argentino por naturaliza. 15,64 en toda la ferretería de palo. Ya conseguiste ser exitoso en la vida. Lo único que te queda es Marconi. Un clásico. Tinto de mesa. Marconi. Marconi es el que toma a Macaul y Culkin. Un actor de renombre. Si lo que andas necesitando para este fin de semana salvaje es un pete felpa. Vení a buscar a Mariela de Chile. Lo mejor. Mariela pete felpa al 444 27 2000 67 364 de la calle Pavón en Rana, en la provincia capital. Vení a hacer todo tu gusto. O sea, también hay travesti por 15 pesos más. Directo de Chile en Mariela. La mujer propietaria de los labios de felpa de Latinoamérica. Tiene récord winner. 67,89. 45 pesos más si querés con fa fa fa. Lo que todavía no se conoce son los besos de Mariela Marinel. La chica que lo hace bien fácil. Atrás del hipódromo. 47,237,363. Comunicate 14,80 a la hora. Los caballos pican en punta. Pero en Palermo lo que verdaderamente pican no son los mosquitos. Sino Mariela Marinel. Claro, detrás del hipódromo. 47,673. Comunicate 14,80 a la hora. Está también con fa 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 fa. Por 15 pesos más. Sos joven. Estás en la flor de la vida. En la cresta de la ola. Hacete probar la pija por Mariela Marinel. La chica que lo hace fácil. Detrás del hipódromo. 40,26,263. Llamala. Y por 14 pesos con 90 tenés. Una hora de diversión. No des más vueltas si llega al país lo último de Mariela Marinel. Lo hace bien fácil atrás del hipódromo. Acordate. 4,7,6,2,9,47,230. Distribuidora Matilde te trae la nueva milanesa de pollo peseto holandia. Con todo el sabor de la red. Comunicate con nosotros al 4,7,7,7,2,9,4,7. Y llévate el tuquilito, tuquilito y medio a los 16,18. Donde comen cuatro, seguramente comen tres. Para eso, elimine a uno de sus comensales y que los demás disfruten la abundancia. Ganchos en el hígado especiales para aniquilación. Ricardito, Avenida Gaona, 26,232,350. En la localidad de 3 de Febrero. Comunicate con nosotros. Empanadas Tucumanas Villa Elisa. Se vende solamente en la provincia de Buenos Aires. Y viene en directo de Alemania. Comunicate con el señor Israel al 15,22,256,363. Y te hace un descuento. Eso sí, si sos peruano. Si te querés enterar, ¿por qué Roxana tiene la necesidad de encender la luz colorada? Veníte. ¡Claro! A la taberna de Omar y gastate unos mangos y tómate un par de birras de birne con pastilla y todo. El verdadero propósito de la fiesta de San Patricio es beber hasta quedar alucinados para luego manosearnos unos a los otros y disfrutar del encuentro de nuestras lenguas. Para esto, venite a la taberna de Omar y hacete en manos y haga cosita por un mozuelo que está toqueteado hormonalmente por nuestra escuela de chicas trans. Omar, 477267 de la calle. Mauricio Macri, en el partido de la matanza. Si querés sentir la verdadera virtual Insanity, hacé como el petizo de Yamira Ucuay. Venite a comer unos panchos a panchería Gerardo Rodríguez del Solar en 4728 de la avenida Pavón. ¡Claro! El anuso este, amigo. Venite y no te duermas porque el sol se va. Arriba a la nación, lo último en calzones para personas de la tercera edad. Pantera Negra. El apósito de color de la caca del abuelo para que no te sea informal, sacarlo y limpiar al viejo. Pantera Negra. Recordalo y comunígate con nosotros a 4728 4729 138 40 515 y llámanos. ¿Qué molesto el niño? ¿Es hiperactivo? Por supuesto que sí. Y para esto llegó la última, boludez, para los niños. Chocolatada Patitucci, por supuesto. Y la que mejor suena en tu boca. Hacé tu pedido al 4497771420. ¿Eh? Sé feliz. Solo por mí. Solo Cava y Barrio Norte, nada más. Ahora también Pilar Masuiz y Chocolatada Patitucci. ¿Cómo suena en tu boca? Lo que todo mozuelo menor de 20 necesita para estas épocas en las que acá estamos viviendo. Chocolatada Patitucci. Como siempre. La que mejor suena en tu boca y en la de los amigos también, claro. Se pueden besar con lengua, ¿no? Si quieren. Hacé tu pedido y encargo con 24 horas de anticipación al... 7, 8, 9, 10, 14, 63, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Max Hedron. ¿Eh? Solamente por mail. Y si te gustó el audio, suscríbete a todas nuestras redes. Sí, es un consejo de la municipalidad de la concha puta madre que lo repito. Amén. Llega al país lo último, boludez, para los chicos. Chocolatada Patitucci, la que mejor suene en tu boca. Patitucci, no te lo olvides. Bueno, querido amigo, entonces, ¿usted desea mucho el trabajo? Sí, por supuesto que sí. Muy bien, entonces, ¿podría acreditar de alguna manera que es una persona afable, trabajadora y sobre todo seria? Sí, sí, claro. Bueno, está bien. Déjeme su mail. Anote, por favor. Amigosdelapedofilia.com ¿Dónde se encuentra la verdadera felicidad? ¿Con amigos? ¿La familia? ¿Con un trago? Por supuesto. Venite a la taberna de Atilio, el antro de Atilio. Besos sin barbijos de Irina, la nueva muchachita que esta... Petera moderna, 26,90. Escuchame, Braulio, ¿qué le pasa a tu primo que está cabibajo? Y lo que a él le pasa es que no conoce el antro de Atilio, donde está Irina, que es la nueva petiza petera, que por 26,90, te deja nuevo el sable. No tire las grasas que acaba de hacer las empanadas de vaca y cerdo. Pero, denoslas a nosotros, porque nosotros tenemos una planta en Temperley para la depurificación de plásticos. Y también de la grasa vacuna y porcina para hacer nuestros jugos Pindapoy. Los jugos naturales para los chicos Pindapoy. Lo más natural, nuevo sabor cuadro queso. No tires la botellita de plástico ni tus jeringas cuando las usas. Danoslas a nosotros, que tenemos una planta modida en Temperley para reciclar. Pindapoy recicladora y sus jugos. Lo más natural para los chicos. Si te gusta el cine de acción, ven y al Malva esta tarde a las 15, 15 y cuarto. Y vas a ver a Brandon Pitrola, el doble de Brad Pitt, desde Uruguay a Argentina. Sin escalas. Si tu novia te pidió un pancho y no tenés plata para satisfacer su deseo. No importa, salva la tarde llevándola a conocer a Brandon Pitrola. El doble de Brad Pitt, Uruguayo. Sin escalas en Argentina. 4, 7, 22, 4, 7, 62. Para sacar los tickets, 28 con 80 a la entradita. Y la llevas, salva la tarde. Al Malva, 3 de la tarde. Llega a nuestro país Brandon Pitrola, el artista uruguayo que hace de Brad Pitt gran doble de riesgo y demás. Brandon Pitrola, vení a verlo al Malva esta tarde, 15 y cuarto. Claro que sí, de la mano de sucesos argentinos llega al país la presencia de Fiambrería Poche Chávez con todo el sabor del chacinado calchaquí. Avenida Irigoyen, 27, 67, 14, 50. Y disfrutá, paladeá y viví el sabor de la primavera en el enjuagado del 27 de octubre. Vamos, todos con Perón. Decirle no a la paranoia y ve, animate a probar el nuevo Ketchup Raúl, lo mejor de Aedo. 4, 7, 2, 90, 32, 364, 307 de la calle Irigoyen. Y llévate lo mejor del mar, 47 pesos con 90 al pote de 2 kilos.